¿Quieren saber una cosa bien pinche rara? Este juego te crashea la compu cuando pierdes ¿Se acuerdan que pasó lo mismo en el primer directo de SCORE? Ahorita que me mataron, no sé qué pasa, no sé qué carga el juego Pero cuando haces respawn, después de morir, otra vez se me frisió Pasó igualito que el primer día, se me frisió Tuve que matar el proceso del OBS, del juego y del Xbox Y no les voy a mentir, no es la primera vez que un juego que ejecutas en Xbox Game Pass Consume recursos extra o jode de alguna forma, no es la primera vez He observado mucho eso, se los platicé el otro día, ¿no? Por ejemplo, Doom Eternal, que ahorita estoy ejecutando desde el Game Pass Bueno, la última vez que lo ejecuté, consumió muchos más recursos que el Doom Eternal de PC normal Que no se ejecuta con ningún cliente Dice, WTF, yo terminé ayer el juego y jamás se me ha crashado ¿Será porque ejecutas el app del Xbox y el LOL termine en stream? Pues mira, la ejecuto de Xbox La ejecución de todo lo de Xbox de Windows 11 lo desinstalé, todo está No ejecuto nada, eso es lo primero que tienes que desinstalar Lo que sí pasa es que pues tengo el OBS, a lo mejor es la diferencia Muchos juegos, cuando los juegos sin streamear, corras mucho mejor que cuando streameo Porque hay que hacer un multiproceso Eso es lo único que se te puede decir ¿El tacoño? ¿Dónde ando? Ahí está, jarabe de cereza Y también la pregunta es ¿Moriste cuando jugaste? Porque yo, esto me pasa cuando muero JC Masta Muchas gracias por la suscripción con Twitch Prime, viejo Muchas gracias, bienvenido Ahora no me acuerdo si estoy A ver, con cómo me gustaría dejar una cosa rara para poder seguir mi camino Para poder rastrear de dónde vine y a dónde voy ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, coño! Tengo que matar otra vez al puto bicho ese Amibur, amibur A ver Recuperé las balas Chingate todo, chingate esto Eso, eso sigue de largo, sigue de largo, sigue de largo, no pasa nada ¿No se ve? ¿No se ve el juego? A ver, perdón Gameplay, ahí está Amibur, amibur Ahí está Y si nos pones el juego no nos molestamos A ver, aquí Aquí viene de un pistón ¿Ya no salió? ¿Ya no salió? ¿Ya no salió don pistón? A ver, no me voy a dejar, eh Ay, coño, aquí está de un pistón ¡Kitear! ¡Kitear, psycho! ¡Kitear! ¡Kitear, psycho! ¡Kitear! ¡Kitear, psycho! ¡Kitear! ¡Ay, que Ahora el juego es más difícil Para Psycho, si se muere se cae el stream Efectivamente Darlson, no sé por qué, pero muero Y como que de repente se frecía al juego Lo que pasó en el primer directo pasó ahorita Cuando me mató el bicho este No sé si sea un bug O algo carga O es la doble tarea de grabar y estremear a la vez No estoy seguro Aquí lo importante es que no es mi culpa Esta es la parte importante de este relato que les estoy contando ahorita Aquí estoy regresando a donde vine ¿No? Sí Ismael Golem 9 Buenas, ¿cómo estás Ismael? Te llevas igualito Que un primo mío, excepto por la parte del golem La parte del golem en él se nota por lo puto alto ¿Cuánto qué es? Espera, no Alto y choncho Eso parece ser una constante de mi familia Altos y chonchos Pero jamás altos y guapos nada más ¿Elevador primero? No, vamos a primero explorar la parte que ha faltado aquí Igual encuentro algún easter egg Dice, viejo, ya eres alto Mido un 80 Alto o alto no soy En otros países soy promedio Para el mexicano creo que sí soy alto Yo mido un 80 Pero hay uno de ustedes No me acuerdo quién de ustedes Que es un puto monstruo Mide un 1,95 No me acuerdo quién de ustedes es Pero hay uno de ustedes que mide un 1,95 O sea, es un puto monstruo O al menos eso Muchísimas gracias por la suscripción Bueno, más bien diría que es un monstruo Pero me acabo de acordar que no solo mide un 90 y tanto Sino que pesa como 70 O sea, el vato parece tripalabada Sin ofender Eres mayor que la media Igual que yo Si por acá Belfenix Ah, pero Belfenix tú eres este de chileno, ¿no? No, no es cierto, no sé No, no es cierto Quiero recordar Que sí, es un puto más mexicano que el chile Yo apenas llego a 1,73 Ay, con mis 21 años Bueno, pero me siento que a los 21 años A los 21 ¿Por qué me atoré? Ahí está A los 21 años ya no creces, o sea, ya Estás en tu peak performance de altura Coño, los putos monstruos son estacionarios Pasan y se van Sí, porque me parece que dejamos A los 17 dejamos de crecer, creo yo No, 19, creo Es cuando ya dejamos de dar los estirones Verga Chinga, tu madre está muy alto ese mes Prefiero guardarme las balas para el otro bicho Pero Hasta los 20 y 21 Nicaragüense En Baki hay un tipo que en el manga actualmente mide 2 metros 40 Alargan 12 extremidades con cirugías ¿Qué? ¿En el manga? ¡Patrociname! ¡Patrociname! ¿Qué es eso? ¿Son chichis? Ayuda, descubrí que ser adulto está feo Me dieron una tarjeteta con dinero Y dicen que les tengo que pagar No, a ver ¡Patrociname! ¡Patrociname! Si es débito no pasa nada Si es crédito ya va a la lista ¿Psycho después de Scorn ¿Vas a jugar a Plague Tale Requiem? ¿Cuál? El Plague, no sé Hay muchas opciones aparentemente La gente quiere también reseñar el pato A ver esto que hace ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Le explotó una chichi No, 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 no No me culpa, no me culpa Me mata, ¿no? Me mata si creas el juego otra vez Le exploté una chichi Porque eso me pareció, ¿eh? ¿Cómo voy a...? De todos los bichos Ese es el que más odio Porque pega muy rápido ¡Qué asco! Le hice explotar una chichi Vamos a ver lo que había del otro lado Bueno, no, vamos a seguir el arma Rápido, sigo Es que está la técnica del tigre caído Aquí la del tigre caído No estoy seguro que llegue a algún lado, ¿eh? Que el arma que tengo Me está destruyendo las tripas, de hecho Aquí está, a ver Viene minijuego Ah, no Un minijuego para el rato I guess Seco, esa PC necesita urgentemente un procesador Y una gráfica más fuerte Y más RAM para aguantar A ver, RAM tiene un chingo Procesador Es un i7 de 8700K A ver, yo creo que cuando todavía Son toda la generación, apenas Tarjeta Sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo La tarjeta sí ya La tarjeta ya me está diciendo Cámbiame, güey, por favor ¡Ah! ¡Ah! ¿Y yo aquí cómo llegué? Sí, acá te veo una 30-60 A ver, para lo que he esperado Y he forzado A ver, quiero como mínimo una 30-70 Ay, chile a tu madre Ay, coño No puedo exagiar No, pero esto se puede hacer esquivando a los bichos No, es claro que sí Ahí está Zigzageando, Seco Zigzage Ay, coño Ahí viene uno de los chiquiticos Esos chiquitos son los que como joden Porque disparan proyectiles muy rápido Y corren también Para acabar A ver, exijo que cada que lo puedas hacer Una ejecución de ese tipo Te recuperes la vida Ah, genial Ya no tengo No tengo No tengo cápsulas de sangre Hora de sacar la pistola Porque ahora estoy luchando por la supervivencia A mi burro A mi burro Le duele el corazón Y el doctor le ha mandado Gotitas de limón Gotitas de limón Jarabe de cere... No, una bufanda blanca Jarabe de cereza Una gorrita gruesa Mi burro sano está Mi burro sano está Falta la parte de la canción En la que Plin Plin Les ha mandado por mala praxis Porque eso que te den gotitas de limón Para un dolor Una falla cardíaca Está como fatal, ¿no? Ya le tuve que hacer a mi hija Hija La canción de Plin Plin Está bonita Pero como te duela el corazón Y te tomas gotitas de limón Te voy a estar enterrando Vas a ver, ¿eh? Que eso es mala praxis Así me quedo mirando Luego la abracé Y dije, te quiero Eso, ven aquí Te mato No puede tirar la pared, ¿o sí? Coño, ven aquí Hijo de puta Deja que te ame Quiero matarlo Quiero matarlo aquí Para ahorrar balas Pero no se asoma Gotitas de limón Hijo de puta No se asoma Vamos Para atrás A ver si se resetea No sabes Si se resetea El varón Acá hay otro Es de los chiquitos El proyectil Ven aquí, ven aquí Pendejo Hijo de puta Aquí Coño Oh, ok Oh, sangre Gracias a Dios A ver Yo estoy viendo sangre aquí Por lo que entiendo Puedo rellenar todavía Ninguno de los malditos Pendejos Esto se asoma Para que los pueda matar bien Puta nave gigante No se ni por donde ir Menos mal Que luego encuentras Un manajo de carnes Y dices Ok, por acá no voy Aquí hay cuatro No Tengo Tres bolas ahorita Y ese score Es como siempre me lo imaginé Como siempre imaginé El reino de las sombras De Yugi ¿Tú siempre te imaginaste algo? El reino de las sombras De Yugi Yo le imaginé Como nada Como una gran nada Una gran troleada De base al reino De las sombras No Pero eso te grabas A ningún lado Kaiba fue el reino De las sombras Y a ver Como si nada O al menos Su parte malvada Su conciencia Su mala conciencia Ojalá Ojalá Que algo no me profana El culo No se que hago Y es que voy a hacer Ay, Psycho ¿Cómo andas? Ya viste el trailer Del hombre hormiga Y la avispa Quantum Nania El preludio a Avengers 5 Como verga Voy a pasar esto Como verga Voy a pasar esto Me faltan piezas Si, esto no se puede pasar Me faltan piezas Psycho Te compro tu GTX 1070 Si lo firmas Y le das un beso Con pintalabios ¿Qué? Yo, wey, wey No se cual es La parte mas enferma De ese comentario Que me quieres Con pintalabios O que asumes O que me pides Que le de un besito A un dispositivo electrónico Ay, coño Déjame recargar Déjame recargar Tengo balas nuevas A ver Mira nada más Esta chingadera Rocket launcher Déjame ponerme salud Porque así como voy Me van a one shotear Rocket launcher I guess Alien stuff Aún no lo ve No te preocupes Lo verás Si, lo verás El rato Mi burro enfermo Está Coño Es una Ah, yo creí que era un rocket launcher Es una escopeta Yo creí que era un rocket launcher Eh Eh Hay un montón de lugares Que no he explorado Que me estoy temiendo A asomar Lo que voy a regresar ahorita Va a ser Va a ser Va a ser pero Va a ser Va a ser I no man Para volado Guión bajo mi red Cosa y con mi ensamble blanco Tendrá una RTX 3081 3070 Pero se harán las versiones Con la puta madre Estoy a punto de glitcharme Estoy a punto de glitcharme Estoy a punto de glitcharme Cuidado Se va a glitchar, eh Cuidado Van a ver Van a ver como se va a glitchar Van a ver Van a ver Chécate como se va a glitchar Chéquense como se va a glitchar, eh A ver Ahorita no pasa, ¿no? Ahorita no pasa Que hay como helador A ver Las palancas están bien Los controles están bien Vamos a ver Todo está bien Todo está bien Por ahora A ver Todo está bien Todo está bien Todo está bien Todo está bien Y espero que así siga la verdad No ha pasado nada Bien Perfecto Esto de andar reiniciando stream No me gusta Se salvó Por ahora Por ahora Porque lo del primer directo No fue luego, luego Qué mala que te embosquen, eh Coño Y te emboscan los mojones O sea, los que son dolos de matar Hijos de puta Pues duras de matar, ¿no? Pero lo que salen Te hacen daño rápido Porque te atacan rápido Pues no ha pasado nada, eh Qué bien Psycho, por si acaso En cada parte Es un protagonista diferente Con lo que jugaste Del inicio Ya murió ¿Qué? ¿O igual? Pero si sigo teniendo Los mismos damajes Las mismas armas Y las mismas brazos En mis riñones Shit 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 Ven por mí No vienes por mí Perfecto Hay paz Yo te pedí paz Coño Solo es uno, ¿verdad? Lo puedo matar Coño Ay, verga Psycho 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 ¿Apreciarías una edición Colexinista con las armas O al menos una de ellas? ¿Con la qué? ¿De este juego? No, gracias No quiero nada que me recuerde De esas armas tan desesperantes Digo, si es regalada Hasta las patadas Pero de segunda forma Si tengo que hacer algo Lo que sea Para obtenerlo Digo Ay, güey Ahí viene Coño, pero ven Bueno, no pasa nada Si no quiere venir Que no venga Todavía no puedo abrir Esas puertas Estos bichos Se desvanecen A como les da la gana Que le agradezco No me malinterpreten ¿Alguna de coste Pokémon en directo? Sí, ¿cómo no? Hemos jugado Varios Pokémon Hemos jugado A ver, acabado Todos menos El diamante brillante Que si se me fue La voluntad de terminarlo Y próximamente El qué? El Pese a lo que mucho Que me he quejado De ese juego El Escarlata Escarlata y púrpura ¿Y cuál me voy a comprar? El del Pokémon digital No me acuerdo cuál es Creo que es el púrpura, ¿no? El del Pokémon digital Porque va más a mí Hay un hack rom De Pokémon Donde capturas monstruos De Yu-Gi-Oh Deberías probarlo Se llama Yu-Gi-Oh Poké-Duel ¿Qué? ¿Es un hack rom ¿Qué? ¿De terror? No Solo de Yu-Gi Eh, no sé Aquí ya estuve Aquí Aquí ya estuve Creo yo Porque ya vacía la lechita Esta madre me va a odiar Esta madre A donde vaya Cuando muera Va a recordar siempre mi nombre No señor Por favor Yo solo Yo solo tiré de la palanca Lo que sea su mecanismo No tengo absolutamente Nada que ver Ay, coño Yo me voy de aquí Yo me piro No quiero saber nada de esto Oh, espera Tendré que saber Agua o ver esto Si es que no quiero pasar Por el otro camino Donde hay más bichos Coño, no era por aquí Era por la derecha Si, esto de esquivar Sale muy bien A mi burro A mi burro Le duele el corazón Aquí hay otra madre Espérame Aquí hay un bicho grande No, creo Recordar Ah, no Ah, no Wait, what? Yo qué? Oh, shit Ahí está La entrada La entrada vaginal Igual yo no recibiría Tanto daño Si no fuera por caminos Que ya sé que no necesito Gotitas de limón O sea, le tengo que mandar Otra de esas cápsulas Que está aquí O sea, que tengo que causarle Más sufrimiento Al otro cristiano Ese que nada tiene que ver Con este desmadre Pero ni modo Vámonos Saigo, te puedo pasar Mis componentes De mi ensamble Blanquito Y los periféricos Para que me esté Penión Furious ¿De qué? Pues qué penión Quieres, viejo Se ve que ya Se ve que sabes Lo que quieres Si quieres Adelante Ismael Golem Han dado un beat Normalmente Hay un mensaje Con ese beat Pero bueno Yo no te diré Cómo hacer tus cosas Me están a punto De matar otra vez Cuando me salga Otro bicho De estos Me mata Yo no tengo Bolitas de sangre De aquí vengo Sí, de aquí vengo Como deseo Mi reino Por un puto mapa En este juego Van contra De las ideas Del gameplay Pero Ahí va Contra ese A que me duelen las cosas Y me mata Creo Sí, me mata Y me mata Me quitó vida Me quitó vida Coño Hijo de puta Aquí no puedo hacer nada Todavía Porque A ver A ver Psycho, ¿cuál es la pregunta Señor Señor Si la frase Está Sale Hasta aquí Llega la Hasta aquí Llega la madresa Necesito conseguir El tercer panel Que me digan Señor Si la frase Está usted Haciendo el ridículo Aquí hay una puerta Estoy sintiendo algo En el estómago Pero aquí Quiero pensar Que no son náuseas Que a ver Que yo tengo Strong Stomach Psycho La semana pasada En Netflix Se estrenó Una miniserie En Star Motio Llamada El truco del dios Del trueno Son solo cuatro capítulos ¿Podemos por favor Verla esta semana? No creo Ese no Esta semana no Esta semana no Creo No te voy a engañar Esta semana Básicamente La tenemos Vendida ¿Para qué te ilusionas? Coño Aquí ya vine Sí Por aquí ya vine Maldita sea Digo Coño Esta mañana Jugarás algo más Ojalá Ahí puedas jugar Todo Me mato ¿No? Y me mató Porque todo me quiere matar En esta nave Que yo solamente Soy turista O sea Una embestida Nada más Una embestida Así nada más Cabezazo Y me dejan justo Antes del cabezazo Y A ver ¿Me quedan más chupa chups? ¿No me quedan chupa chups? Para decorarme la vida Así que lo que me queda Es quitear Como un Maldito Degenerado No te maté bien No te maté bien No tienes abierto el juego O sea Aparentemente ya Eso pasó Ojalá La verdad Estoy sintiendo Estoy sintiendo náuseas Creo que me cayó mal Me cayó mal La comida No sé No sé cómo Se lo voy a decir A ti Porque últimamente A ti Conspira Contra su Contra su ¿Qué? Sus capacidades culinarias Vete para allá Vete para allá Vete para allá No tengo nada Contra ti Tú sigues con tu camino Y yo sigo con mi camino Bien Dame Dame siete cápsulas Por favor No me vayas a dar una cápsula Hay tres Cápsulas Dice Eso O otra vez Tendrás un bebé Eso responde a tu pregunta Al chile ¿No? Ah vale O no Más bien La gente diciendo Pues espero que no Porque eso fue una respuesta Violenta Un cabrón de Pokémon En vez de Trenar a Charizard Puedes enterar a un mago oscuro No no Entiendo lo que es Un mago oscuro Pero ahorita ando como Buscando horror Games Y quizás después Si lo juguemos Hola señor Voy a buscar La palanca Para volver a extirpar Sus órganos internos Disculpe usted Vete 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 Aquí no hay nada para ti Eso Métete A ver Flojito y cooperando Le va a doler un poquito Va a ser un pinchazo Yo creo que le duele Y me va a ver con esos ojitos de Mátame por favor Scooby Cada vez que hago esto Tengo que susurrarme mismo Cerrar los ojos Coño Que me está atacando Cada vez que hago esto Tengo que cerrar los ojos Y decirme a mi mismo Soy una buena persona Bien, balas Patrocíname Patrocíname Un mes más con este furro He aquí mi ofrenda Para la diosa luna ¿Se acuerdan Cuál es el sub Serán para mí? Hola Diosa luna Ofrenda para lunita Ofrenda para tu hija Saludos ¿Cómo están? A ver ¿Qué le ofrezco? Eso me dará tiempo De switchear el arma ¡Ay verga! ¡Ay verga! Dodge Pero si ni me Si ni me dejó parar No te la tu Ni me paré A ver Si mi personaje Le va a tomar 40 minutos pararse Exigo que Haya un Delay Para golpearme 40 minutos Siempre se preparó El terreno Para cuando luna Llegar a XD A ver Yo quiero saber eso Yo exijo eso Si hay un Hay un Hay un periodo Del que me pueden Golpear Yo quiero ese mismo Periodo de tiempo Para poder recuperarme Es mi derecho Como gamer Y como ser humano Lo dice la constitución De mis bolas rapadas La había Eran dos No Si pero igual Tengo que tener El famoso periodo De inmortalidad ¿No? Porque si no El sistema No funciona En cuanto Uno te golpe Que te Que te tira Al suelo Si o si El otro Te mató Payback time Se llamaba Existe un juego Porno de terror ¿Te sirve? O igual Depende Si está Si está En la lista negra De Twitch No, no me sirve Que la lista negra De Twitch Es un poco mamona O sea Criminal Girls No es tan Porno O sea El argumento Obviamente Si Lo que te da Entender Lo que te da Entender Coño Shit Pero si Porro Porno No es Que no mames Come to papa Hay coño Tenía que venir Tenía que venir El chaparrito Sig 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 Les digo Aguanto Todos Pero El chaparrito A los chaparritos Esos No los aguanto Como me joden La puta vida A ver No tengo balas Para matarlos A todos Si no Ahorita Los voy a matar Esperen Ay pendejo Ay soy idiota Coño No fui por el camino Que tenía que No fui por el camino Que tenía que ir Para Para explorar Los órganos internos De la bestia Esa madre Dispara dientes O piedras De reñón Eh de las dos La pistola Dientes Y la otra pistola Piedras De reñón Lo que más Le sirva A tu conciencia Por acá No creo La entrada No No Por acá La entrada La otra La entrada A ver Si creo que es aquí No no era aquí Verga No Por aquí Llegaba Por aquí Llegaba Ahí están Los otros Páneles Aquí estoy En la espera De tener El último Aquí obtenía Las armas Aquí Maté Uno de Sus pendejos Aquí Abrió Una puerta Aquí debe ser Entonces Este juego Se trata De sobrevivir Mientras Pierdes Tu humanidad Humanidad A ver Humano No creo Haber sido He visto Este bicho Cuando estaba Limpiecito Y humano Creo que Nunca fui Aunque igual Podría equivocarme No Me estoy yendo Para atrás ¿Verdad? Si Me estoy yendo Para atrás Me estoy yendo Muy para atrás No No Estoy yendo Muy para atrás Gracias a los que me han informado De celulares Parece que me regalaré Uno para navidad Me agradezco Me miso Por ese detalle Está como Que da gracias Para un premio Que se ganó él Y que solo él se merece Y esa pared Que parece ventana No Es que tengo que buscar La madre esa La entrada A donde Se echaron Se rechorrearon Los rellones En cuanto a los mods Sexuales ¿Qué prefieres? Directamente Los nude mods O los de prendas Sexuales Personalmente Prefiero Las vestimentas Sensuales Prefiero Ver las tetas De chill Siendo apretadas Por una correa A punto de reventar Que directamente Verlas desatadas Wow Chingones las pláticas Que tenemos aquí Nah Yo también prefiero Los perennes Sensuales Los nude mods Están chidos Verán A ver Simple Simple cuestión Los nude mods Los nude mods No los puedes Exterminar Las saladitas Son horneadas Las saladitas Son horneadas Ya las vieron No les voy a mentir Me la ponen difícil Si puedes No debes Bueno yo digo Como un no poder Que de repente Twitch diga Sabes que Hasta que llego Tu canal Caes Eso para mi Es un no poder Un deber Sería que caiga Únicamente En consecuencias Y temas De Conciencia moral Cosa que no tengo A ver Tengo que ir Tengo que ir Al panel Para jugar Otra vez Con las bolitas De mierda Eso Aquí mate Uno Aquí mate Otro A mi burro A mi burro Le duele El corazón Y el doctor Le ha dado Gotitas De limón Como me pierdo Aquí en serio Se los juro Y miren Que mi sentido Orientación De juegos Porque la vida real Es tan mierda Como cualquier Cual de cualquier Otro sin querido Hay güey Hola buenas noches Como va el asunto Es para acá Sojo bad Como va el asunto A ver Intento sobrevivir A este juego De que quieren criticar Una historia Que sinceramente No existe Sobreviviendo a este juego Visceral Aquí está Sino un puñetero mapa Aquí es cuando Todos los que hemos criticado Encontrar mapas En lugares extraños Decimos ¿Sabes qué? Ojalá fuera uno de estos juegos En donde encuentres mapas Con lugares extraños A ver Necesito ubicarlo En el cuarto Punto Vale Vale Aquí Con eso basta Ahí está Carabe de cereza Una bufana gruesa ¿Se viste que metieron Al Ash Williams Al Fornite Al Ash Williams Ya se ha enterrado ¿Eh? Meter Ash No me puedo desprender No me puedo salir Coño Algo va a pasar Al Ash Williams Ya lo metieron Al Fornite Se tardaron Se tardaron La verdad ¿Y está ahorita O va a salir? ¿Y qué skill tiene En la montaña? Un bicho Se está desenganando Aquí Si ya salió También les faltan Los cazafantasmas A ver Tienen el cañón De protones Algo puede hacer Los de Fornite ¿No? Cero música Y acabamos el juego Ya lo acabamos Ya se acabó El juego En la noche Puedo subir otra cosa Ya se acabó El juego Miquel de ofrenda Para el señor De los burros Terror de los pastelitos Terror de pastelitos Diría que la ropa sexy Es más sexy Que la desnudez en sí Genera mucho más humor En conjunto Que la desnudez Al menos Que sea una desnudez Sucia y asintosa Que por lo que De nada Hay muchas más formas De excitar a gente Segunda tan lo que es En este A ver A ver Que parece Está la imaginación Mira por la ventana ¿Dónde estabas? Estaba en el lomo Del monstruo Me imagino Porque entré Al lomo del monstruo Ya no viste No, ya no viste A que recién vi Tu mensaje Cuando ya había tocado El botón Oh, my spine Por la ventana Sabía lo que le habías Hecho al pobre monstruo Me imagino Que le perforé El lomo Y el objetivo Es escapar Imagino yo Estoy haciendo puzzles Para abrir chingaderas Desperté como En un grupo De cuerpos Así que Lo que me imagino Quiero escapar ¿A dónde? No estoy seguro Porque mi planeta Parece devastado Yo me dejaría matar Toma por culo Este castillo de Ganon Voy por ti Zelda Es una Zelda Toda viscosa Como el cadáver De la novia Esta es la parte En la que efectivamente Voy a salvar a Zelda Y el bicho eso Que tiene Que tiene Está estrujándome Mis órganos internos Es mi Navi Nada más que En lugar de decir Hey Me oprime los riñones Este bicho Que está aquí Agarrando mis riñones Es Navi De estación a estación Sale Aquí te sale Ahí te sale Sale todos los emblemas Que he obtenido Esta madre Se ve demasiado parecido A los ingenieros De prometeo Por favor No me lo hagan Canon No me lo hago En Canon Que me cabreo Me cabreo Como me hayan hecho Jugar un juego Que es una precuela De prometeo Mira Una embarazada Mira arriba De la torre Que tiene Es el cielo Que tiene O mira la torre Desde aquí Solo te inspiran En arte El mismo artista Ah vale Perfecto Pelarañas Coño Estoy literalmente hablando Corriendo en círculos O acá hay un dildo Los dildos siempre son buenos En este juego Te dan cosas Vale Tengo que conseguirle otra baba No me imagino Me imagino que debo despertarlos Esta madre está hinchada Están hinchados Murieron de polio Tuberculosis Al nacer Te ve como Te queda como 30 minutos del juego Sabiendo que hacer Claro Está Como Está diciendo que yo no Sabía que hacer En este juego Ahorita en el Fortnite Están Ash Williams Con el Necronomic Hawn Black Hadam Summary Morty Summary No pero Morty Ya había entrado ¿No? Ricky Morty Uh ¿Qué es esto? ¿Qué es esta madre? No me digan Que me voy a enfrentar A esas mierdas Esta madre Tiene un rostro Vamos a dejar esto Donde lo dejé Hasta que sepa bien ¿Qué hacer con él? Y vamos a rellenar La munición La munición me sobra Estoy muy feliz con eso Tengo para recargar todavía Estoy hiper munición a tope Tres bolitas Vale Recarguemos Arma recargada La pistola Arma recargada Y tengo munición ahí De espera Que puedo utilizar en cualquier momento O sea Pum Estamos a tope Estamos a tope Vamos a colocar eso A ver ¿Qué pasa? Me voy a morir El juego va a acabar Que voy a Hago todo este desmadre E igual me muero Que ya estoy como que mutando Por las cosas que tengo en el estómago Le he dado vida Algo que no quiero darle vida ¿Verdad? Eso Dame una excusa Dame una excusa Bueno No se debe poder No se debe poder penear No tiene piernas No se debe Es gran jint Kons Y esto lo hice ¿O qué? Y esto lo hice Cos Ese no es BB BB era bonito flotando en ambar Sí, pero, a ver, esto lo hice Cos ¿Aquí hay algo? Ah, una puerta, vale Por los loles, solo saco No, aquí hay algo Aquí necesito a alguien que se pare para que pueda avanzar yo adelante Vamos a seguir explorando ¡Es el LOL! Lo necesitarás Recoge el feto Lo necesitarás para ayudarte con la ingeniería Puedo recoger ¡Ay, coño! ¡Qué asco! ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¡San Antonio! ¿Qué te pasó? ¡Gustavo! Este sí tiene piernas ¿Viste, me lo llevo o qué? Me parece que me tengo que llevar Oh, acá hay algo ¡Ay, guácala! Está chido, ¿no? Está chido Está chido Está chido Convertí a un ser Que no tengo la oportunidad de vivir en un licuado Buenas noches a la gente que no hace nada Jugo de Betabel Ya tengo que llenarte a ti también, ¿no? ¡Qué mamada! Gotitas de limón Jarabe de cereza Una bufanda gruesa No, de aquí vengo, ¿no? De aquí viene Ah, no, no es cierto Here we are Born to be king ¿Nos queda un poquito? Voy por otro bebé, ¿no? Y el otro bebé si me la va a liar Me imagino Porque el otro bebé si tiene piernas ¿Este videojuego es toda una campaña En positivismo de las células madre? No Tengo que ir a huevo con él Veremos el Halloween del recreo ¿Hay un episodio de Halloween del recreo? No me acuerdo, ¿eh? A ver Si tengo que destruirlo No puedo destruirlo aquí No, no puedo destruirlo aquí Tengo que... A huevo tengo que darle su puto robot Y se va a liar, ¿no? Me lo merezco, la verdad ¡Holy shit! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Sale! Tengo plan, versión Tengo plan Tengo un plan Coño, se acabaron las putas balas ¿Será fácil que pueda hacerlo Con la cual arma normal Es la básica Estamos jugando De las atrapadas Aquí de México A ver, amigo No te masturbes Sertar al enemigo, por favor Uno, dos Tres ¡Ah, coño! Faltó un tercero Dos, tres Entendido Tengo que... Vale, creo que ya Sé un poquito más Uno, dos Vale, cuando recargas Cuando recargas Cuando recargas Cuando recargas Cuando hay que O que he entendido Vale Hay que forzarlos A soltar las balas Debo cuando se le acaban las balas Uno, dos Coño, una explosión Uno, dos Tres ¿Qué me lastimó? ¿Qué me lastimó? ¿Si había explotado? Uno, dos Tres Explote, explote, explote Vale No, todavía no puedo violarla No puedo violar al bebé Coño Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ves Coño Uno, dos Tres Vale Ahora sí, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Ya reventé las bolsas? A ver Oh, me quedo con el arma Sí, gracias Oh, shit A ver ¿Qué pasó? A ver ¿Qué está pasando? Que estoy Estoy haciendo Lo que claramente el juego Me está guiando ¿Qué haga? Y parece que estoy Castigado Estoy siendo castigado Por ello Patrocíname Patrocíname Otro meso, santidad Ya, por la suscripción ¿Qué hago? ¿Le disparo? Tengo que engañarlo Para que venga aquí Ah, vale Coño ¿Qué hago? Retiro Seguro Si la Si Y Y Y O bunlar два A ver, necesito Es la misma Tech Cuando se canse le duele de disparo Oh Embestida Plecaje Eso dispara a todos ¿Cuántas balas tiene el mamón? Cuando te quiera pegar con el otro brazo Le tapa al bebé Cuando me quiera pegar Interesante porque No soy muy interesado en ello Otro mesando tribu Verga Coño Me cuesta bastante maniobrar Con teclado y vamos Jugar en círculos Muerto ¿Me puedo jugar con esto ahora sí? Acabo de escuchar la maquinaria Hay que meter otro robot Hay que sacar otro robot, ¿verdad? Pobrecito Vivió como murió Como un engendro Acabo de escuchar que la máquina Ha traído otros robots Y el otro robot va a tener Va a tener metralletas Algo así El siguiente El siguiente va a ser más fácil De matar Dice Y escalo No me ves De todo ese pinche Ser Nauseabundo Sale media botellita No me creo, ¿eh? De todo ese Ahí va Otra vez A sentir dolor Me estoy Me estoy Comentiendo En Groot Soy un hombre Árbol Vamos a agarrar Las armas Que no he agarrado Ya no me puedo sacar el arma Ay, güey Un golpe muero, ¿eh? Fuck Ahora la pregunta es Ah, vale Aquí hay algo Aquí saca las municiones, ¿no? Me imagino De nuevo Aquí tengo que apuntarle algo Ahí está Nanomachines Son Nanomachines Aquí ya no tengo vales Estoy sintiendo Náuseas Al chile No creo que sea Del juego Algo me cayó mal Pero de todas maneras Es interesante Que ahorita En este punto Me náuseas Lo único malo Es que no tengo curas Tengo cero O sea Como me estornude Me mata Como me estornude Me mata Se los dije Ahora la pregunta es ¿En qué parte está el checkpoint? Me imagino Que cuando obtuve El nuevo objeto No creo que me dejen Ahí atrás Aunque si me dejara Atrás Estaría espectacular Para ver si puedo hacer Un enfrentamiento Más competente Y ahorrar un poquito De salud No El juego No me va a dar Esa satisfacción Entendido Entonces tengo que hacer Distancia Ahora es un shooter Siempre ha sido un shooter Distancia ¿Qué pasa? Doctor No puede ser, no di ninguno Ha 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 Hey! ¡Esta madre no explota el contacto! Si terminas el juego hoy, ¿te jurarías el Resident 3 Remake con el mod más seximente estremeable? No ¿El Resident 3? Ah, no, no lo tengo Iguales, sí Sí me juraría con un mod, el juego más sexy y estremeable Estremeable Igual y sí, pero siempre cuando sea estremeable Digo, si pones una tanga de hilo dental, no sé Psycho, espera que abra la mochila para recargar, no gastes bonitón en lo wey Escuché, Scora está muy culero, a ver, muchas cosas, pero culero no Oye Aiko, cuando termines el stream le haces raid al Jerry, porfa Compartimos música, me da bien, fan No es esto que este cabrón dispara como 10 cargas antes de recargar Yo 4 ¿Dónde está la justicia en eso? Ahí, güey Ya no tiene Ya no tienes, no tienes, no tienes Sí tienes, sí tienes, sí tienes, sí tienes Escuché como gatillaba sin salir nada Tiene tres cañones más que... Ah, de hecho es cierto Sí es cierto, tiene tres cañones más que yo Sí es cierto Se parece un chingo A qué, a... A... Hombre máquina De Invencible, ¿no? Bueno, la verdadera experiencia de hombre máquina Se parece un chingo, ¿no creen? A robot Sí es cierto, hombre máquina es el otro Machine man es el otro Se parece un huevo En un futuro esos bichitos se llamarán Rudy Ah, coño ¿Por qué un porácito me está convirtiendo en un hombre árbol? No entiendo Me va a dejar sin vida esto ¿Cómo lo meto? Que ya manos no tengo Coño, ya no tengo manos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo meto esto? Tiene que... Tienes que extirparte el parásito Bien Perfecto O tal Tengo que hacer otra cosa La que no sé cómo hacerlo Pero vale Busquemos No, por aquí no es Extirparte el parásito Bien Suena fácil Con muchachotas Yo dije que eres muchachotas No tienes muchachita ¿Cómo recargo? A ver, amigo Putos parásitos de mierda Ya me la puedo Puedo pajearme una vez más Ya puedo pajearme Y otra vez me sale ¿Por qué me sale otra vez? Y otra vez Otra vez no puedo ponérmela ¿Verdad? No, esto es para... Eso era para recargar Nada más, ¿verdad? Necesito un... Cinco luces Necesito Necesito una solución Más permanente Y este ya no puedo usarlo Tampoco, ¿verdad? No No, parece que es tiempo Tengo que quitarme esa madre Y llego a correr Como un puto diablo Vamos a sumarnos aquí Aquí hay una puerta Que puedo abrir Esto es otra mierda, ¿no? Para Oh, gracias Espera ¿Puedo usar esto? Así A ver ¿Cómo es que todavía puedo agarrar Esas cosas? ¿Pero acabo de usar la mano Para, para, para Para la salud? A ver Eso parece que va a ser algo muy doloroso Ah, ya veo Va en base a la vida Va en base a la vida Tengo tiempo dependiendo de la vida que tengo completa ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que derribar uno? Aquí uno para recargar las balas Vale Las balas las tengo Acá me paro y empiezan a menearse Ah, vale Tengo que tener allá Burlando estos Puto atendedero A ver Ahí está Ahí te viene ¿No le di? Tengo que darle varias ¿Qué pedo? Tengo que ir a despajearme Tengo que ir a despajearme Para volver a abrir Y llenarlo Si te hubieras cuadrado primero Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí Sí, 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 sí puerta que también voy a tener que cortarme la pata para la palma para poder abrir vamos a correr rompe madre corre run bitch que tipo de parasito es el parasita del hombre largo dentro de poco me lo voy a pasar diciendo soy saiko yo soy saiko esta es la maquina no tampoco puedo usarla por las pajas no me diga que tengo que correr otra vez desde hasta allá no creo llegar no creo llegar si tengo que hacerlo creo que es cartílago no madera que asco que se me van a quedar todavía el parasita es la primer persona que va a estar montando murió bien eso y después corre saiko corre ay we estoy teniendo un bebe ayuda el primer aborto extraterrestre ah me lo voy a sacar yo que hijos de la gran puta mira que buen pito tengo digo que buen que es lo que me debo de sacar coño soy tan feo que no se cual es la parte invasiva y cual es la parte que no la cabeza saiko la cabeza saiko arrancate acá esa cual cabeza esa vaya vaya gracias compañero como como puedo seguir viviendo bueno entonces ya no tengo armas otra vez que las mis armas era el tengo las tengo la caja toráxica la caja toráxica colgándome mira el abdomen ya lo se tengo la caja toráxica de fuera mira ve a poner ve a ponerte la llave en la mano ah no esto no es ah no esto es puta solitaria ahora saiko ahora piensatelo dos veces antes de echarte unos tacos de tripa ah si decide esa es la gran lección de este juego esta es la gran lección de este juego cocina bien siempre ese cerdo y cuando creas que este bien cocinado cocinalo otra vez aquí es donde muestran que el parásito es el primer personaje que manejaba que fue el que sufrió el accidente de explotar el reactor del semen ah vale mmmm aquí para la zona divertida joke jaja 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 jaja. jaja, jaja 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 Son vatos queriendo coger Esto era el Nirvana del sexo de indebido Esos parecen huevos aliens, eh No puedo correr, esta es la parte en la que únicamente camino O sea, el juego ya está hecho, imagina Según en unos lados decían que era un juego con tintes Lovecraftianianos, ¿tú qué opinas de Lovecraftianianos o no? El artista es bastante conocido Lo que trabajó en la serie de aliens Como para decir, es Lovecraftianiano, no, no, no Es alien Xenomórfico, si quieres decirlo así Vamos a usar esa palabra, ¿no? Mientras más veo esas cosas, más miedo Me da que haya embarazada en el futuro Pregúntale a Dati, solo duele un verguero Es la cosa más espantosa de tu vida Es como sacar una sandía por el agujero de un limón Pero Todos tus seres queridos estarán ahí a tu lado Será horrible para tu carrera Pero increíble para tu Instagram A ver, ¿quién sabe dónde saca esa frase? Esa frase ya es muy conocida Pero posiblemente muchos de ustedes no hayan visto la serie todavía Se le mete más miedo a la pobre Harley Quinn Vale Voy a Horseman, no Harley Quinn Harley es latino A la primera Se me está cayendo la... En serio, ¿qué quiero lograr? ¡Me estoy muriendo! A no ser que luego de colocar el cum rojo este Se desbloquee la sala de urgencias alienígena En la cual me van a... Me van a engrapar el estómago Me voy a... voy a vivir Yo no sé qué estoy haciendo Yo me echo el suelo y digo Ya me voy Que esta madre está... Esta madre está GG Se intentó Pero no hay jungla Yo no sé a dónde voy ¿Qué quiero lograr con esto? Ya nada más lo hago por el orgullo, ¿no? Por terminar el puzzle Sé que voy a morir Pero nada más por llevarme la satisfacción al otro mundo De que terminé el puzzle Lo quiero hacer, ¿no? Mi última voluntad en testamento Quiero terminar este Tetris tan raro alienígena Que me estoy montando Listo Ya Uy, ¿ua? Uy ¿Soy... ¿Soy Cristo? ¿Me voy a crucificar? Me acaban de poner una bomba de penes ¿Me están dejando el 7? Me están bombeando el pito Me están sacando las tripas Eso lo vi en Rick e Morty Luego se viene la pelea entre los caballos y los émenes La teoría dice que esta especie desciende de los humanos Que avanzaron triunfíricamente Ya me sacaron el cerebro Unieron mi cerebro a todas las demás células ¿Qué? A todas las demás redes neuronales Percepción Percepción fuera del alcance Mira todos los demás ¿Están igual que yo? Estoy embarazado ¡Ah! Estoy dentro del cuerpo de uno de los que les eché el cum Sí, soy uno de los que les eché el cum Mira más Y ahí estoy yo Mira más Mira más como acabé Mira más como acabé Efectivamente Le están sacando el 7 ¡Vamos! ¡Vamos! What the fuck Intercambiar ¿Con qué? ¿Cómo lo hago? ¿Intercambiar? Ah, espaciador Pobre vato Me lo estoy llevando y en el camino Me lo sigo anamagiando Me siento como haber entrado en Toluca Bueno, supongo que aquí hay que abrir ¿Qué clase de iglesia es esta? Yo creí que los mormones estaban cabrones Con eso que no se denlebra Navidad ni nada Pero a ver Creo que no puedo, carnal Necesito algo, ¿no? Coño Psycho, es confirmación de los desarrolladores Que el juego no tiene nada de historia Para dejar Es para dejar que los jugadores crean Lo que mejor les vengan, gana Pues para mí es una historia De la contaminación ambiental De cómo desperdiciamos los recursos Mugatán Saludos, psychos ¿Cómo estás, Mugatán? Qué bueno Bueno, tengo un problema Que necesito Ahí está Como no vi esta mierda No sangrar ni nada, coño Me siento como Robocop Cada que mete mi cosita En esa cosita Este pobre vato ya está diciendo Por favor, ya no tengo más cosas Que apuñalarme ¿Cuál es el propósito? Es que en serio Me da risa ¿Cuál es el propósito De continuar apuñalándote a ti mismo? ¿O a tu cuerpo? ¿O qué? ¿Que ya está muerto? ¿Que ya le duele? Entra cuchillo Salen las tripas Entra cuchillo Salen las tripas El brazo lo hace de manera automática ¿Y para qué coño Me puse el brazo entonces? Que yo quité el brazo Y lo puse acá Entra cuchillo Salen las tripas Ya Aquí no puedo menear nada A ver qué va a pasar Entra cuchillo Salen las tripas El parásito ¡Ayúdame animal! ¡Ayúdame animal! O sea que todo valió verga O sea que si igual se me mataban al inicio del juego Igual no llegue a ser lo que voy a hacer ¡Sorg! ¡Narf! Ahora ya entendiste la historia Psycho No pero si la moraleja La vida es una perra Así que no te esfuerces Que igual y posiblemente Te quedes a medio camino Ahí está La moraleja de la historia La moraleja de este juego Y se pete y dice ¡Qué bueno! Ahora en lugar de jugar el juego Tengo que ver los libros de artes Y las entrevistas que ha habido del juego Solo por medio entender Cómo de qué trata ¿Este juego cuánto cuesta? Pregunta Pregunta No sé por qué Vino un Game Pass No me costó nada Bueno no me costó nada adicional Vaya ¿Cuánto cuesta este juego? Si cuesta más de 300 Eso es un robo ¿Y eso qué poronga es? Lo que tú interpretes Ya se acabó el juego Ni en epílogo Ni nada Tienen que irte en la sección de créditos Para que más o menos Quieras ver qué es lo que hiciste La historia trata de amor 377 pesos Bueno todavía ¿Tiene precio de triple A? No, no creo De triple A no creo Si fuese Nintendo Sí, Nintendo le pone precio triple A ¡Pum! Aquí está únicamente por el esfuerzo De programar el juego Te la comes Me pagas 3000 bar Solo por este juego A ver Opinión del juego Score Las cosas como son Vamos a hablar de Score Adiós ¿Cómo qué? Alguien mandó una alerta Adiós como te llames Siempre te recordaremos Por lo que sea que hayas hecho Y quien sea que te creas Que se apiede de ti Y que la ambigüedad Sea tu guía Y se despide así del juego A ver Va a opinión del juego Tengo las alertas apagadas No me entiendes Si te las prendo A ver Con un juego de 377 bar Me dicen aquí ¿Qué es lo que cuesta? Debería costar más barato Porque te lo echas un set-on Y no Bueno no sé No creo que tenga rejugabilidad ¿O qué? Los puzzles cambian ¿O qué? No tiene rejugabilidad Es un juego De un one-shot Y se acabó Porque ya te vas a ver los pozos Te vas a ver por dónde vas A no sé Hay que hacer un speedrun Y a ver qué tan rápido Lo puedes hacer con todo Eso A ver El juego Está entretenido Para pasar la tarde O sea Me hubiese gustado que costara No me costó nada adicional El Game Pass No debería yo comentar esto Pero nada más comentándolo Debería costar como unos 300 baros 250 baros Más que nada Por eso Que es para que Te la vendes en una tarde Disfrutes ahí De que te quiebras un rato La cabeza Y luego te vayas a tu casa Los pozos están chidos Los pozos están chidos Algunos más retadores que otros Hay unos que no Por ejemplo El tema de las lucecitas Y los ganchos Esos que hice en el stream pasado No eran retadores para nada El primerito que hice El de acomodar los huevos Y toda la cosa Ese todavía tenía un poco más chiste De hecho Le bajaron un huevo a los pozos El primerito que hice Fue el de El de los huevitos estos ¿No? El de acomodarlos Que ahí estuvimos un buen rato Estuve ahí como 20 minutos creo En lo que acomodabas En lo que acomodabas un huevo Que pudieras tú sacar Para colocar Pero ya de ahí Por ejemplo El de las carreteras El de la El del laberinto De la pelotita Coleccionando los tres Este de Los tres mapas Para intercambiarlos El chiste es buscar los mapas Y superar esos obstáculos ¿No? Pero igual Como desde En el tema del desafío Puzzle Debió ser un mapa más grande Algo más retador El tema del laberinto Y el tema de las lucecitas estas Que se encendían Conforme ibas conectándolos Tampoco era muy retador O sea como que el puzzle más tocho El puzzle más tocho Es el primero Como tal Todo lo demás Ya es una mezcla Entre supervivencia Porque no tienes Muchas municiones A veces te conviene Mejor esconderte A veces te conviene Mejor no pelear Y ya de ahí Los puzzles Pero los puzzles Con la descripción del primero De ahí como que Le bajaron bastante La dificultad Porque el primero Fue el único Que así estuvo como 20 minutos El otro El de las lucecitas Estuve como 5 en 1 Estuvo como 6 en otro Y ya Y el del El del laberinto Fue más chiste Que otra cosa Entonces lo más difícil Fue acomodarte los huevos Así es Mr. Mitch Como en la vida real Lo más difícil Es acomodarte los huevos Esa es la parte más complicada Pero está entretenida Debería que estar Un poco más económico Por el tema de que Es una experiencia Que no tiene rejugabilidad Bueno ahorita no la he checado No la he checado que tenga A no ser que le incremente La vida a los monstruos Y te den Me gusta Todo La parte creativa Esa es la parte entretenida Eso es lo que Score Del Del diseñador De alien Eso es lo que Te va a llamar En el juego Y eso es lo que Te va a recompensar Todo se ve muy De ese tipo Todo Todo es muy Xenomórfico Vamos a llamarlo así Hasta las armas Me encanta el tema De las armas Me encanta que sean frustrantes Porque la primera Tienes que estar A medio metro de distancia Pero luego te encuentras Con balas Limitadas Y como funcionan O sea No hay forma De cargarlas rápido Y cargarlas móviles Tienes que cargarlas lentas Y tienes que cargarlas Eh Eh Tienes que Deteniéndote Porque lo que la recargas Con el puto Parásito que tienes No tiene el estómago Es lo que te ayuda A sostener la pistola Lo que luego se convierte En escopete Y la que luego se convierte En lanzacohetes En lanzacohetes No tuvo mucho tiempo De explotarse Y toda la cosa Me gustó que no cayó Del todo en el tema Del shooter No cayó todo En el tema del shooter Sigue siendo más Un survival horror Porque la munición No te alcanza Tienes que Guardarlas Para que creas Que no puedes estar burlando Yo en un punto Llegué a intentar esquivarlas En un punto No me quedaba más Que dispararles La sangre Me escaseó Hubo momentos En los que yo creí No, ya vale verga No hay recuperación de vida Ya no tengo las bolitas Entonces me gustó Si fuese una idea Un poco más extendida Y quisiera meterle Un poquito de historia Para el tema de la ambición Les quedaría un juego Bastante tocho Pero fuera de eso Es un survival horror De corta experiencia Que está bien Como los primeros Resident Evil No los No el 4 en adelante Los primeros Resident Evil Que era explorar Disparar Y puzzles Aquí lo mismo Es explorar Disparar Y puzzles Pero con el tema De 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 toda la invitación Xenomórfica Y eso está bien Lo que sí es que Es visceral Es muy visceral Yo no culpo a nadie Que sí después de Meter el palito A tal órgano De que hasta los botones Tengas que meter Parecen membranas Los botones Les meten los dedos Y son elásticos Parecen cartílago Membranas Y arterias Básicamente todo lo que Compone los paneles Y eso Eso se ve Es muy visceral Hay gente Que no A lo mejor Estómago no le rinde Y no lo culpo La verdad No lo culpo Ahorita lo jugué Con calidades altas El que tiene una Una Titan Una 3080 3090 Que lo está jugando A 4K Definición ultra No sé cómo No sé qué tan Definido Esté todavía El tema De lo visceral Pero está bien Como una experiencia Jugabilidad Está bien Está bien Es por el rato El precio 377 Es excesivo 300 baros Creo que sería el mejor Porque hay muchos juegos Que ya estás tocando Los 400 Que son experiencias Más amplias Como el Kena Bridge of Spirits Por ejemplo El Kena El de los espíritus El de los Furbies Esos que Terminé Off streaming Que jugamos por allá Que son 400 pesos El juego Y la verdad Es que es una experiencia De jugabilidad Mucho más amplia En cuanto a puzzles En cuanto a exploración En cuanto a plataformero Y en cuanto a juego de acción Pues este No sé Me gustó bien Como una primera idea Tuve que dejar de ver Varias veces Porque me incomodaba Un montón Si el de Psycho Te digo No culpo a nadie Yo no culparía a nadie Ni le diría Ay marica Que no aguantaste A nadie Porque la verdad Es que es bastante visceral Ahorita yo siento Un pequeño Sentimiento de náuseas Pero creo que es que Me cayó mal Me cayó mal El que Los El atún Más que otra cosa Porque no La verdad Es que Los primeros dos directos No sentí nada O sea Hasta hambre me da Me da hambre De tacas de carnitas Lo que si es que Me hubiese gustado Que Que al final Tuviese algo Porque me quedo Con la experiencia De Vale Vale Verga Pasé por toda La cosa Llegué Todos los retos Me apuñalaron Las tripas Un chingo De veces Para que salga El puto parásito Y me impida Llegar al Nirvana Yo quiero ver Que había Que había Al otro lado O sea Si llegaba Al otro lado Luego de la recompensa De andar Resolviendo pozos Y huyendo Esos bichos Yo quería Que pasaba Allá Si lograban Llegar allá Si lograban Cargarme allá Que pasaba Yo me quedo Con esa idea Me hubiese gustado Que fuese eso O que fuese Un final alternativo El final bueno Y el malo El malo Si no mataste Por X o por ya razón No tenías munición Te distrajiste Que se yo Si no mataste El parásito Apenas salí Tuviste la oportunidad Cuando estaba colgando Cuando estaba escapando Tiene este final Si lo mataste Tienes el final bueno Eso hubiese estado chido Nada más Y no tiene que Desdecorarle nada En el juego Ni reprogramarle nada Es únicamente añadir Una rutina En cinemáticas Ni siquiera jugabilidad De rumbo al final Del juego Eso me hubiese gustado más Porque sientes como Ahí sentirías como Que más recompensado El esfuerzo Ahorita sientes Y el sentimiento Es tanto pedo Para cagar aguado Perfecto Que tengan un final malo Pero siempre y cuando También hayan La alternativa a un final Bueno Pero aquí están diciendo Que durante Que al desarrollo Le preguntaban Y dicen No tiene historia Que cada quien Se haga el lío Que quiera Yo durante la Escuela de medicina Fui a comerme Unos tacos de bistec Después de que Diseccioné una espalda Así que tuve Así que esta cosa No me da tanto asco No a mi tampoco Me gusta mucho el horror Y estuve ahí Cuando mi esposa parió Y me tocó ver Como se iba Viendo la compuerta Y como iba saliendo luna A decir Hola Hay gente que le da asco Este Hay gente que le da terror Muchos pensaron Que sería un juego A lo Dome Eterno A lo Dead Space A lo Dome Eterno